Parol es un festival artístico, itinerante, lúdico, libre, sano y crítico, recomendado para toda la familia, que celebra las culturas vivas en las comunidades, lo producimos un gran grupo de voluntarios, desde siete cantones de la región de occidente del Valle Central de Costa Rica, Palmares, Salcero, Atenas, Naranjo, Sarchí, en Grecia, y San Ramón. Pertenecemos a colectivos muy diversos, y trabajamos para la transformación social. La producción de Festival Farol requiere de mucho trabajo, por eso siempre necesitamos de personas que se unan a colaborar. Si usted quiere ayudar a que sea realidad del sueño de vivir un festival autóctono, puede escribirnos a produccionesfarol.gmail.com festivalfarolcr.wordpress.com Y también puede buscarnos en nuestras redes sociales como Farol en Instagram o Facebook. Festival Artístico de Occidente Latinoamericano Farol. El fuego que une las culturas de Occidente. Festival Artístico de Occidente Latinoamericano Farol.